Hola, buenas tardes, Laura, y muchas gracias por brindarnos este espacio y poder contar un poquito más de lo que se viene este próximo 24 de abril, el domingo 24. Así que, primero, muchísimas gracias. A vos también, Marcelo, porque siempre nos brindás un tiempo para detallarnos en la información precisa, para acercarle a nuestra audiencia y para invitarlos a que se sigan sumando, precisamente, a esta edición, la número 9. Es la número 9, sí, la verdad que muy contento porque siempre digo lo mismo, arrancar a hacer un evento, sea cual fuese, es muy, muy difícil, pero mucho más difícil es mantener en la línea del tiempo. Y sobre todo este tipo de eventos, donde tenemos un apoyo incondicional de las empresas, de los comercios, y sobre todo de toda la ciudad que cree en este proyecto, que año tras año ha seguido. Es un evento social deportivo, donde todo lo recaudado, en concepto de sponsor, en concepto de inscripciones y patio de comida, va a estar destinado a poder ayudar a José Luis, el negro, como todos lo conocen, BESA, y como bien dijiste vos, hace un par de años tuvo un accidente donde tiene que hacerse una cirugía bastante complicada en México. Y esto nos va a ayudar, si bien no va a costear el 100% de los costos, pero estamos convencidos, como viene todo el evento, que va a ayudar muchísimo. Bien, para resaltar también, Marcelo, que este evento deportivo solidario, corriendo por los niños en su novena edición, la cara visible sos vos, quien habla, quien cuenta, cómo se está trabajando, pero detrás de este evento hay ocho mujeres. Sí, hay ocho mujeres, y la verdad que si bien esto empezó con un grupo de tres mujeres hace varios años, donde estaba Carolina Méndez, Gabriela del Pozzi y mi hermana que hoy no está, Cecilia Gallo, bueno, este año decidimos sumar, abrir un poco más el equipo. Bien. De hecho, tenemos muchísima más gente que siempre nos está llamando para decirles en qué ayudar, y este año como se sumaron al grupo un par de mujeres más, que en forma desinteresada, y esto hay que recalcarlo, o sea, cada uno tiene sus tiempos, o sea, que todos trabajamos a donores, bueno, hemos podido que esto se realice y que vaya viento en popa. Perfecto. ¿Me permitís nombrar esas mujeres? Sí, por supuesto. Bien, si me equivoco en algún apellido, corregime vos, por favor. Sí, bueno, esas ocho mujeres que trabajan bajo la organización de Corriendo por los Niños, novena edición que se realiza el próximo 24 de abril en San Rafael son Carolina Méndez, Gabriela del Pozzi, Florencia Salvatieri, Catalina Gallo, Viviana Videgain, Mónica Magrini, Florencia Rabassi, Poli Spuri. Ahí están. Son las ocho mujeres, exactamente. Perfecto. Felicitarlas a ellas por mantener viva esta actividad deportiva que repetimos, el objetivo es deporte y solidaridad. Qué bien que se escucha, ¿verdad? No, no, es maravilloso porque los que amamos el deporte tenemos adentro una pasión muy grande, el deporte sea cual fuese, porque siempre desde el ser humano empieza y, bueno, le gusta a alguno que otro. Ya sea practicarlo o verlo. Y en este caso poder estar en una organización tan importante y encima estar ayudando, bueno, se conjugan todas estas cosas que es una fiesta realmente. A ver, lo que lleva esto, porque la verdad que son muchos meses de anticipación, armar las carpetas de sponsoreo, saber meterse, porque lo hicimos en un mes esto. O sea, arrancamos, por si hubiéramos dicho, bueno, lo hacemos en noviembre, no da tiempo, pero dijimos, bueno, vamos, porque sabíamos, cuando nosotros escuchamos que la gente estaba apoyando a José Luis, dijimos, tenemos que dar un empujón más grande. Y dije, bueno, es esta vez y cuando, porque por ahí uno lo tira para adelante, no, hay que ponerle fecha, día, hora y vamos para adelante. Presentamos las carpetas, cada uno de nosotros, los nueve integrantes de la mesa chica, empezamos a presentarla en diferentes empresas. Y la verdad que el resultado fue inesperado, porque nunca pensamos que íbamos a tener un apoyo tan, tan grande de la gente. Así que sumamente, primero, en la confianza, en el voto de confianza que nos ha dado, que eso nos orgullece, porque hemos podido avanzar, tengamos en cuenta que un evento con todas las letras, o sea, un evento que no le va a faltar absolutamente nada, un evento que lleva cada participante una remera oficial de material de primerísima línea, una medalla para finalizar, vamos a tener una cronometración de alto vuelo, porque no ha llegado tecnología hace muy poquito, así que la vamos a estar usando ahora, los inflables y la hidratación, la agua saborizada, los patios de comida y los regalos que vamos a tener para sortear. Bien, excelente. El agradecimiento, como decías vos, al comienzo de la charla, para las empresas, los comercios y también el gobierno municipal y provincial que aporta lo suyo. Sí, por supuesto, eso también es importante, porque en estos tiempos, ¿no es cierto?, donde se escuchan siempre, uno prende las noticias y siempre son pálidas, ya sea por el COVID, por la guerra o por las peleas internas que hay, dijimos, bueno, che, unámonos todos y vamos para adelante, dejemos de lado eso y hagamos una fiesta donde la verdad que estamos muy contentos porque se activaron las inscripciones, la gente consulta, la gente ya está aportando en todos lados y además gente que es lo más sorprendente, que ha hecho apoyos sin participar, eso es importante decirlo, porque hay gente que ha hecho, bueno, yo no voy a poder correr, pero te dejo dos o tres inscripciones para aquel que no la pueda pagar. Qué bien, qué gesto importante. Sí, sí, y sabes que esa gente me ha pedido no nombrarlas, o sea, de corazón, entonces me dice, yo sé que hay gente que no va a poder pagar la inscripción y, bueno, tenerlas para eso, así que para esa gente de corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Bien, ¿qué valor tiene la inscripción? Las inscripciones, como te dije antes, bueno, primero tienen que saber que lleva absolutamente todo, desde un seguro de corredor, la remera de drive y la remera de finalización, el número adelante de material Tyvek, los chips de control y obviamente hidratación a todo trapo, para así decirlo, la distancia mayor, que son 7 kilómetros, tiene 2.000 pesos de costo, después está la de 4 kilómetros, 1.700 y la de 1 kilómetro que va a estar en 1.500. Y vale aclarar esto, que las tres distancias llevan exactamente lo mismo. Bien. O sea, que no es que el que vaya a correr 4 kilómetros va a recibir algo menos, sino que va a estar recibiendo exactamente lo mismo. Bien. Esto es el domingo 24 de abril. ¿A partir de qué hora, dónde será la alargada y cómo será el recorrido? Perfecto, largamos desde el Parque de los Jóvenes y vamos a estar haciendo todo el recorrido en el parque, o sea, vamos a estar recorriendo las calles internas del parque, dando la vuelta al Polideportivo, yendo por Sobremonte hasta Plaza Francia, volviendo para Meguino para llegar nuevamente al Parque de los Jóvenes. Esa va a ser la distancia de 4K y una vuelta igual para la otra distancia de 7K. La concentración empieza un poquito antes de las 10, porque a partir de las 10, 10 y cuarto, va a haber clases de aeróbico, de danza, o sea, para que el público empiece a entrar en ritmo. Muy bien. Y a las 11 en punto se va a estar largando la distancia de 7 y 4K, inmediatamente terminada ese horario, largan los niños que pueden estar acompañados por los padres, que, bueno, que los hayan acompañado, ¿no? Pero la idea es que ahí, obviamente, en esta distancia hay que recargar que no va a haber premiaciones y no van a tener una medalla para todos los que finalicen. Perfecto. ¿La llegada es en el mismo lugar? La llegada es en el Parque de los Jóvenes. Perfecto. Con Marcelo Gallo estamos charlando, parte de la organización de Corriendo por los Niños, evento deportivo solidario. En esta oportunidad, su novena edición a beneficio de José Luis en Negro Besa, ¿sí? Bueno, ¿qué más te quería consultar? ¿Hay tiempo de inscribirse? ¿Hasta cuándo? Las inscripciones las estamos traiendo por tres canales. Uno es en forma, por web, por así decirlo, ¿no es cierto? La página se llama Eventbrite, que ahí es automáticamente poniendo, corriendo por los niños en Eventbrite. ¿Cuál es la posibilidad de esto? Que el participante puede pagar con diferentes formas, puede pagar con tarjeta de crédito, débito, pago fácil o rápido y pago, o en forma presencial en Godoy Cruz 45, sino el otro punto es Ameguino e Irigoyen, Química Facundo, son los tres puntos que hemos dispuesto para las inscripciones. Y los tiempos estamos hasta el viernes, hasta las 16 horas. ¿Por qué? Porque el sábado a partir de las 11 de la mañana en el multiespacio del Bequia Terra vamos a estar entregando los kits. Perfecto. Bueno, si querés agregar algo más que sea de importancia para este evento y para quienes van a formar parte del mismo, ya sean los 7K, los 4K o 1K, ¿sí? Sí, bueno, sí, importante saber que los 7K, tanto los 7K y los 4K van a tener premiación, a diferencia de los eventos anteriores, que siempre premiamos los tres en forma simbólica, porque no queríamos perder que esto fuera 100% solidaria, pero ha ido creciendo el tiempo y, bueno, por ahí el corredor, además de apoyar, como dije anteriormente, los corredores son los deportistas, somos muy apasionados, entonces hemos dispuesto que va a haber también premiación de categoría por edades, tanto en dama y caballero. Entonces vamos a hacer premiación en 7K y 4K, los primeros tres de la general, tanto de dama y caballero y además por categoría de edades. No así el kilómetro, que es de niño, que no queremos que se va a hacer algo simbólico, pero importante sobre todo para los papás que los alientan mucho y los hacen correr demasiadas veces, pero que no va a haber esa premiación general, sino se los va a premiar a todos los niños con una medalla de finalización. Perfecto. Marcelo, la invitación está hecha, ¿verdad?, para todos aquellos que quieran participar o acompañar, ¿sí? Hay mucha gente que seguramente y que puede va a colaborar, como lo decías vos recién, y no participar, pero ese granito de arena ayuda y mucho. Perdón, algo importante también, como dije antes, un patio de comida, que también hay un amigazo, que es Esteban Jalip, que él va a estar cocinando al arroz con pollo, donde muchísimos de los ingredientes que lleva lo están donando para hacerlo y ahí mismo él, con su equipo de trabajo, va a estar repartiendo, o sea, haciendo la venta. Entonces, por ahí mucha gente que no va a participar puede ir a adquirir el arroz con pollo, que las tarjetas también están a la venta. ¿Qué valor tienen, Marcelo? De 200 pesos a la tarjeta. Súper accesible. Y después de eso, bueno, van a estar, ¿cómo se llama? Van a estar mirando el espectáculo. Porque la verdad es que va a haber un dijo, que va a haber, como dije antes, clases de diferentes rumbas, de danza, de folclore, bueno, un poquito de todo. O sea, que es un espectáculo abierto. Esto no solamente ir a correr. Y después la gente que quiera estar mirando a los corredores y aplaudiendo, que eso hace mucho de show, ¿no? Bien. Aproximadamente como integrante de la organización, Marcelo, ¿cuántas personas creen que van a formar parte? ¿Ellas manejan un número aproximadamente? ¿Y esto va variando edición tras edición? Mira, nosotros siempre tuvimos picos, llegamos a tener, en esto se ha hecho hasta 600 corredores entre todos, ¿sí? Nosotros llegamos a tener muy fluctuantes. El año que más trabajamos llegamos a tener mil corredores, pero tuvimos un trabajo de 6, 7 meses antes que nos permitió llegar a ese número. Bien. Ahora, la verdad que en un mes juntar 600 corredores, de la nada, sin tener, o sea, no teníamos un solo peso, dijimos, bueno, nos tiramos y salimos. De algo va a venir. Claro. Y vinieron. Qué bueno, genial. Recordemos que este evento años anteriores no se realizó por el tema de la pandemia. Sí. Sí, 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 después por la pandemia, por las retenciones, y cuando uno pierde estas cosas, dice, bueno, se volvería a hacer, y bueno, también empezar a llamar el equipo otra vez, y cada uno con la suya, y se perdió un montón de cosas, porque si bien nosotros trabajamos todos los fines de semana, pero en esta ocasión de corriendo por los niños, nos vemos una vez al año. Entonces, si bien vamos a estar apoyados con nuestro equipo chico de esfuerzo deportivo, pero las mismas chicas, con sus tiempos, ¿no es cierto?, tanto para el día de la entrega de kit como el día de la carrera, se arremangan la ropa y van a estar ahí a full trabajando todas. Perfecto. Bueno, recordanos el día, la hora y la invitación para todos los que nos ven y nos escuchan. Es el domingo 24 de abril, en el Parque de los Jóvenes, que está en el Parque Hipólito Yrigoyen, a partir de las 10 de la mañana, empiezan las clases de aeróbica y de música, y a partir de las 11 de la mañana, la alargada de 7K y 4K. Una vez terminadas estas distancias, se alarga la de un kilómetro para las más pequeñas. Exactamente. Marcelo, gracias, que sea con mucho éxito. Laura, muchísimas gracias, y muchas gracias a Radio TV por invitarnos siempre y poder expresarnos de estos eventos solidarios. Bien, la invitación hecha corriendo por los niños, edición número 9, a beneficio de José Luis Besa, repito, domingo 24 de abril.